Bueno, continuamos con la siguiente tesis, la tesis 11. ¿Va leyendo el libro? A ver, vamos a ver, no para saber quién lo hizo, pero para yo tener una idea. ¿Quién ha empezado a leer el libro? A ver, levanten la mano. Ah, bueno, son algunos ya. Muy bien. Y preguntas. ¿Se hace muy difícil o se hace más comprensible después de lo explicado? A ver, alguno que tome la palabra. Por ejemplo, tú que ya lo empezaste a leer. Más fuerte. Escucharon. Y las que has ido leyendo pasadas. Así. Qué bien. Es una buena técnica. Leer el texto antes. Claro que en ese caso voy a repetir. Pero es bueno porque entonces explico lo que ya se está madurando. Otra manera sería leerlo después. Y entonces ya tomar más apuntes y entender. Alguno me dice, después de la tercera vez ya se entiende. Y es así a veces. Hay que leer bastante un texto para ir penetrando. No es asunto de un instante. No es tan fácil la cosa. Hay que ir tomando tiempo. Pero la ventaja, espero, es que tenemos el texto. Bueno, la tesis 11 ya sí centramos en lo que interesaba en el libro. Voy a decir, yo diría México sin nombrarlo. Porque la tarea era releer a Marx para entender por qué los países del sur son pobres. Y al decir sur, claro, es una metáfora. Y es una metáfora geográfica. Van a ver la importancia hoy del espacio. No es una metáfora cualquiera que no corresponde a la realidad. Responde a la realidad. Y más, hasta la realidad geopolítica. Claro que en este caso vamos a ver la realidad económica, geográfica. Pero geopolítica digo, porque la geopolítica es una materia que se estudia en los colegios militares. Y donde los militares piensan cómo organizar el ejército para la defensa o el ataque del espacio geográfico. Y por eso que Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y también Ungolver y Docoto Silva en Brasil tenían una geopolítica muy desarrollada. Porque pensaban que el imperio iba a ocupar regiones de la tierra claves según los intereses políticos y económicos. Vieron ustedes cómo Estados Unidos, en la guerra de Irak, en realidad tomó la ocasión de poner su, iba a decir, su pie o sus patas en el Medio Oriente. Y no lo toma porque sí, lo toma porque ahí hay una riqueza de petróleo fundamental y entonces le interesa mantenerse presente. Y lo sigue así. El tema entonces ahora es el colonialismo, del cual nosotros formamos parte, y la globalización de la que tanto se habla y de la que se diluye el tema. Por eso que verán ustedes la importancia de lo que hemos visto en el tema de la globalización. Y dentro de eso, un instrumento fundamental, las transnacionales, ¿qué función cumplen? Teóricamente, desde Marx, de una manera muy simple, ¿cómo se explica el mecanismo de absorción, subsunción y trans? Entonces, traslado del valor hacia los países del centro, o es decir, transferencia. Entonces, por eso los temas son el colonialismo y la globalización, las transnacionales y los mecanismos monopólicos de la transferencia al sur al norte. Porque la mayoría de los mecanismos no son por competencia, son por monopolios. Y son monopolios que se cumplen con violencia y apoyados muchas veces con el apoyo de las estructuras militares en última instancia. Entonces, volvamos, la teoría de la dependencia va a tener que ver esencialmente con lo que se llama el World System de Wallenstein, el sistema mildo, el World System. Que ya es, digamos así, un concepto que se cita muchas veces en inglés porque es ya demasiado sabido. El sistema mundos, esta teoría de Wallenstein, se funda y es posterior a la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia le dio la idea a Wallenstein, profesor en Binghamton y en la Escuela de los Anales en París, de tocar el tema. Segundo, el tema de la globalización también tiene que ver con la teoría de la dependencia, pero encubierta, o es decir, no manifiesta lo que hay de teoría de la dependencia. Como ya les dije, en este mismo local se habló de la globalización y no se habló para nada de la dependencia. Esto es el tema que quiero mostrar ahora. Es, por ejemplo, el tema del imperio en Antonio Negri. No sé si han leído ese libro de bestseller de Negri, muy importante, sobre el imperio. Es decir, una como nueva interpretación del capitalismo mundial. Negri piensa que hay un imperio que en cierta manera disuelve los estados y de donde se ejerce la dominación. El tema es que él ya pone en cuestión a los estados. Es decir, habría un imperio y los estados nacionales han perdido importancia. Y ante ese imperio va surgiendo un ciudadano universal. Pero entre ese imperio y el ciudadano, ¿cuáles son las mediaciones? Y lo deja muy diluido al tema, como los movimientos sociales que de una manera aleatoria se pueden presentar siendo actores políticos. Bueno, esta disolución de los estados, de mis propuestas, vamos a tener que negarla porque quiero mostrar la importancia de los estados, porque la globalización y la transferencia de valor se hace porque hay estados y porque hay fronteras. Entonces, parece que al hablar de la globalización, desaparecieron las fronteras. Ya lo he advertido más de una vez, hay fronteras y vamos a definirlas. Entonces, no es un tema de los años 60, es un tema actual, el tema de la prioridad de la dependencia, porque da cuenta, el World System da cuenta del tema de la globalización y también de esa temática del imperio y la disolución de los estados. Entonces, empecemos por el primer punto, teoría de la dependencia como esencia del World System, del sistema mundos. Debo decir que Wallenstein formula esta propuesta en los años 70, pero a partir de la teoría de dependencia. La teoría de la dependencia es la primera que se plantea el tema dentro del mercado mundial. Es una teoría del desarrollo que critica el desarrollo modernizador, mostrando que no hay desarrollo continuo si no se rompe la dependencia. Entonces, había una visión mundial y de ahí entonces que hablar de mundial es hablar de la espacialidad del capital. Marx habla muy bien en los rúndices, y ya lo ha enunciado, del tema del espacio. El espacio en el capital es esencial, porque el capital se expande en el espacio. Y cuando hablamos de centro y periferia, son metáforas espaciales. Algunos dicen, ya dejó de tener vigencia. Es verdad, ya no hay un centro, hay muchos. Y no hay una periferia, hay muchas. Pero entonces, estamos empezando a hablar del norte y el sur, que es otra metáfora, pero otra metáfora también espacial. Espacios. Miren, si alguno lee mi libro, el comentario de los rúndices, allá en el capítulo 18.3, explico esto largamente, la espacialidad del capital. Marx muestra y dice que el espacio es una existencia bedingüe. Bedingüe significa determinación, condición mejor, de la existencia del capital. El espacio es una condición. Entonces, cuando yo pienso centro-periferia, que muchos economistas y aún marxistas dicen, pues, no tiene ninguna importancia, porque es una metáfora. Bueno, Marx dice que el espacio es una condición de la existencia del capital. Y es una condición que yo diría, como filósofo, es un tema gigante, significa de la totalidad del capital en todas sus determinaciones. Todas son espaciales. De tal punto que no solo es el espacio, sino que también es el tiempo. También Marx dice el tiempo, el espacio y el tiempo, es también una condición de la existencia del capital. ¿Por qué será que hay espacio que el capital atraviesa y tiempos? ¿Se acuerda de la física? El espacio vivo por el tiempo, ¿qué es lo que da? La velocidad. ¿Y qué tiene que ver el tiempo, el espacio y la velocidad con el capital? Fundamental. El capital reta sobre sí. El dinero se transforma en medio de producción y en salario. Esto es proyecto, esto es mercancía. La mercancía es dinero y vuelve. Pero cuidado, no vuelve al dinero. Dice yo que era una espiral. Entonces, la representación no es así, sino que es así. Es, da una vuelta del dinero hasta el dinero, pero después sigue dando vuelta, ampliándose, porque es el valor que se valoriza. Y esto, en el tiempo y en el espacio. Cuando más rápido hago una rotación, el dinero deviene dinero con ganancia, y yo tengo más ganancia. Si esa rotación es anual, son lentas. Si esa rotación es mensual, es más rápida. Y por lo tanto tengo más ganancia. Entonces, hay una relación del tiempo, el espacio, y la velocidad de la rotación. Eso va a ser todo el tema del tomo segundo del capital, la rotación del capital. ¿Y cómo se va a ir dando? Entonces, Marta Lechev los dice, ir de Londres a Yorkshire, que es una ciudad inglesa, y volver a Londres es un proceso en el espacio a Yorkshire, de Londres a Yorkshire, y de Yorkshire a Londres. Pero esta relación de estas dos ciudades, en donde yo pueda producir algo en Londres, y lo pongo en el mercado de Yorkshire, cuidado, el producto, dije recién, se hace mercancía. O sea, el producto se hace mercancía. Cuando pongo el producto en el mercado, voy a decir, el cambio de espacio, el espacio de la empresa al mercado. Y son dos espacios distintos, más el espacio del mercado, el espacio como tal. Es donde aparecen las mercancías, es donde aparece el obrero para ofrecerse. Entonces, el mercado es el espacio donde aparecen las determinaciones del capital. Producir un producto en Londres y ponerlo como mercancía en Yorkshire, significa un espacio que tengo que atravesar y un tiempo. Y luego de venderlo, el dinero regresa a Londres y yo le puedo volver a invertir en una segunda vuelta. Pero piensen ustedes, si pongo yo Nueva México o Nueva España y España. No es lo mismo que de New York, de Londres a Lordshire, que queda 300 kilómetros. Era necesidad en el siglo XVIII de atravesar Teno México hasta llegar a Veracruz, embarcarse hasta La Habana, esperar que se hiciera el convoy de todas las carabelas y de La Habana hasta Sevilla, hasta llegar a Madrid, por ejemplo. Entonces, eso llevaba meses porque el espacio era inmenso. Entonces, la rotación era a una velocidad menor primero porque los barcos en la época no andaban tan rápido como los medios a caballo, pero sobre todo la distancia era mucho mayor. Entonces, ciertos productos que se producían en México que ya he dicho más de una vez, no podían venderse en España de la lejanía. Y entonces eso determinaba qué productos podíamos exportar y cuándo podíamos traer de España. Entonces, no es lo mismo ser centro que periferia. O es decir, es un problema de tiempos. Miren cómo expresa el tema Marx en cuanto a las categorías. Dice Marx, ahí en la página 165, dice, la circulación en el espacio. La circulación se efectúa en el espacio. Brown. Y en el tiempo. Desde el punto de vista económico, la condición espacial, Remlige-Bedinung, fue una parte del proceso mismo de producción. puede decir, un producto lejano hace que sea difícil de ponerse en el mercado. Termina el proceso de producción cuando el producto lo ponga en el mercado. Por lo tanto, también el traslado del producto es un momento de la producción. Pero cuidado, pierdo tu valor para trasladarlo. Puede decir, no va tan gratis la cosa. Ya he dicho que, por ejemplo, en la Edad Media, pasar de un feudo al otro, había que pagar tributo. Y al tercer tributo, el producto que yo quería exportar, vinos, ya se había agotado y ya no tenía más que vender porque ya había pagado con el vino el tránsito por el espacio. Bueno, eso en Europa que era un espacio pequeño. Ahora, en este espacio no. Acabar el flete de una tonelada de maíz hacía que apenas si pagaba el flete como el valor del maíz para llegar a Veracruz o llegar a La Habana y después ya no tenía más para llegar a España porque mi maíz había perdido el valor y el valor que había adquirido en la producción. Por eso hice más es que el proceso de transporte es parte del proceso de producción. Este momento espacial y dice Remilich momento es importante en la medida que guarda relación con la expansión del mercado. A medida que el mercado va grande entonces hay que atravesar más espacio y se pierde valor en su tránsito. Cuidado cuando eso es muy lento. Ahora van a entender ahora también por qué había que acelerar el proceso de transporte y por ejemplo se pasa de los barcos a vela a motores y entonces los barcos ya pueden ir más rápido pero en su vez se pasa de los barcos de madera a los de hierro para tener unas toneladas de mercancía. Los carruajes a caballo andaban sobre la tierra y en el invierno o en el verano cuando había lluvias había barro y lo avanzaban entonces había que ponerle piedras y es impresionante el Imperio Romano las piedras de los grandes caminos del Imperio a tal punto que en realidad esos carruajes del Imperio Romano iban horadando las piedras y si lo hace un cuerte de esa piedra no es una piedra así sino una piedra que tiene un hueco sobre el que pasaba la rueda del carro romano iban los caballos y las ruedas pero las ruedas iban horadando y al fin casi las ruedas iban como un riel invertido hacia abajo y eso hacía muy seguro el camino porque el caballo iba corriendo y el carro estaba metido en un hueco que había hecho pero esto ¿por qué? porque el camino de piedras se transita más rápido pero después se inventa en las ruedas los rulamanes para ir más rápido y después se va se va mejorando el camino y se lo afalta y cada vez ¿para qué tan rápido? para hacer más rápido la rotación y por último el avión y ahora entonces las emergencias se trasladan en aviones entonces por eso que hay un momento espacial relacionado al tiempo que al capital le interesa este aumento espacial es importante en la medida en que se guarda relación con la expansión del mercado el mercado se expande pero entonces hay que atravesar más rápido el proceso pero se expande lentamente el capital periférico tiene sentido de ser llamado periférico como una metáfora espacial ¿qué significa? queda un capital central ¿pero qué significa un capital central? un capital central es un capital primero donde hay más capital donde hay más industrias donde hay en realidad hierro y carbón y por eso que eso se encontraba en una cierta región de Europa y les digo que ya hice el esquema pero para que se vuelva a entender si ustedes unen Londres claro que Londres con Inglaterra Manchester y las grandes ciudades industriales de Inglaterra con Berlín y sobre todo el Rue Algeviter que es una región de producción de carbón tremendo estaba acá en el siglo 18 y 19 sobre todo era Espartosos y París en este en este círculo también es un triángulo se encontraba el 90% de la industria fuera de las chinas el hierro y el carbón entonces el tránsito entre estos países era muy rápido y esto es lo central o es decir un producto se ponía rápido en el mercado y se transformaba rápido en dinero y nuevamente ese dinero volvía a ser la rotación es el capital central ahora ¿qué se llama capital periférico? un capital lejano ¿lejano de qué? del capital central y no es absurdo ni metafórico es objetivamente real México estaba mucho más lejos que París de Londres también cualquier parte del África quedaba lejísimo y el Asia después que entra en la crisis también la India para llegar a la India había que hacer un gran trayecto claro en el colonialismo la India va a ser integrado la India va a producir algodón que los ingleses no pueden producir porque en Inglaterra no se puede dar y los ingleses van a usar el algodón de indios para hacer los tejidos y desde la India van a empezar las exportaciones de todas maneras tiene sentido el hablar de un capital central y un capital periférico y el capital periférico vamos a empezar a ver cuáles son sus características y sus notas negativas respecto al desarrollo de la economía del mundo por eso entonces que hablar de centro y periferia tiene sentidos y repito más distinto entre espacio en las geografías el lugar Londres o México y la posición de artículos y libros pero quizás el más fuerte fue el primero el segundo y el tercero de esos temas y justamente lo que él hace es mostrar la historia del capital central y su relación con la periferia y tiene una visión realmente muy novedosa de perdón no apagué mi celular entonces igual está nos da una historia que es muy útil porque nos explica la historia de la dependencia que es la que me permite hablar a mí de cinco momentos al cual ya he hecho alguna referencia pero ahora la quiero volver a repetir para Wittgenstein el primer momento de esta relación centro-periferia que para él determina la edad moderna es lo que él llama el imperio mundo el siglo dieciséis debo decir que esto es importante porque en general los economistas norteamericanos y europeos del norte como ya he dicho más de una vez ignoran la Europa del sur y el sur del mundo o decir nos ignoran a nosotros entonces el siglo dieciséis no entra muchas veces en la historia de la economía sino que entra recién con la historia de Inglaterra y la filosofía empieza con Descartes que como siempre he dicho fue un filósofo aunque francés de Amsterdam y Amsterdam es la capital prácticamente del imperio holandés pero es un segundo momento a la modernidad el primer momento entonces que explica Wittgenstein es el imperio mundo esto había concebir desde el centro la ocupación de la periferia pero la manera tradicional yo diría romano medieval europea se ocupaba el territorio militarmente se vencía al enemigo por las armas se establecía entonces un espacio cultural se imponía la cultura la lengua castellana México la ideología cristiana occidental y también económica se establecía un monopolio pero eso eran enormes gastos de la corona que es el efecto de buena parte de la plata y el oro que trajo de la época colonial en pagar sus misioneros en hacer sus universidades y en expander de una manera imperial el centro esta es la primera etapa uno del siglo 16 y esto en la modernidad cuidados tempranas hay tres modernidades y entonces rolandstein me lo permite hacer y la teoría de la dependencia es como el horizonte de esta cronología que sirve para toda la ciencia que sirve para la literatura que sirve para la filosofía etc la modernidad temprana va a tener tres momentos primero el imperio mundo y el imperio mundo español siglo 16 este proyecto fracasa porque por decirlo muy rápido es demasiado caro no se puede pagar Carlos V se funde y tiene que abdicar y Felipe II hace lo que puede y Felipe III termina por cerrar la posibilidad del desarrollo en la gran época de nuestra capital los grandes edificios de piedra que costaban muchísimo que nunca van a hacer algo parecido los siglos siguientes entonces la segunda etapa es la etapa holandesa Holanda queda un país pequeño muy pocos habitantes pongamos 1620 que es el momento de la decadencia de la extracción de la plata en Perú y México y España empieza a detener a no tener recursos Holanda reemplaza España y entonces ahora sí es el sistema mundo porque los holandeses ponen en Brasil como ya les dije en Angola Mozambique Ceilán y hasta el Japón factorías de comercio pero ya no invaden el territorio ya no impulsan su cultura ya no meten su religión sino que es ya un proyecto propiamente capitalista entonces tenemos la segunda etapa del centro periferia porque cuidado vamos a tener que ver después el sentido de la colonia la colonia no es competencia es todo monopolio porque no compite España con la economía azteca sino que simplemente va a decretar la extracción de la riqueza del derecho del centro que se expande y esto ha sido volvido a un debate teórico filosófico y la filosofía nunca lo estudia y es que Inés de Sepúlveda el que dice que Europa tiene derecho de la conquista porque estos son bárbaros y hay que modernizarlos hay que cristianizarlos hay que darles la humanidad entonces el gran debate de la modernidad se produjo en 1550 cuando Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda dijeron ¿tienen los europeos sí o no derecho a la conquista? y parece que no te evita nuestro no es un tema histórico mundial Ginés de Sepúlveda es el que dice tenemos derecho y lo que piensa Ginés se sigue repitiendo hasta hoy la disputa teórica dio posibilidad al colonialismo económico militar hasta hoy la superioridad del centro sobre la periferia los helandeses entonces empiezan a expander normalmente el capitalismo comercial no les interesa la cultura ni la conversión de los indios piwaraní africanos asiáticos árabes o japoneses les interesa hacer comercio y entonces aparece el sistema mundial comercial cuatro años después Holanda es reemplazada por Inglaterra en mil tardar una fecha 1688 pongamos Cranwell que derrotas a Holanda y ocupa algunas colonias de Holanda por ejemplo la nueva Holanda con nueva Amsterdam se transforma en nueva Inglaterra y con Nueva York Nueva York se llamaba Nueva Nueva Amsterdam entonces empieza el predominio inglés desde ese año yo me animaría a decir hasta 1945 aunque va a haber muchos avatares el imperio inglés va a ir creciendo y Hitler no logra derrotarlo sino que más bien es derrotado por la intervención americana y ahí empieza una nueva etapa del capitalismo pero lo dejo por ahí esta es la primera etapa la modernidad temprana donde el centro explota mercantilmente la periferia y se apropia de sus riquezas oro y plata productos tropicales esclavitud venta venta de armas y bienes de ese tipo la modernidad propiamente dicha maduras es el siglo 18 que es en la mitad del siglo 18 la revolución industrial donde el centro ahora hace la revolución industrial obtiene plusvalor relativo antes plusvalor absoluto y entonces asegura la presencia del centro en la periferia porque ahora empieza a producir bienes manufacturados mientras que la periferia no lo puede hacer y solamente tiene materias primas entonces de 1775 más o menos fecha de la ocupación de la India por Inglaterra piensen que estamos al fin del siglo 18 y la conquista de México o mejor el descubrimiento de América en el Caribe es 1492 son tres siglos después Inglaterra en realidad crea sus colombias con la metodología de la revolución industrial con los barcos de la revolución industrial las armas de la revolución industrial y de ahí entonces aparece un colonialismo articulado a la revolución industrial y entonces hay un centro de periferia mucho más fuerte que antes el nuevo contrato colonial es venta de productos manufacturados destiles armas hasta máquinas a veces barcos y compra de materia prima para producir todo eso ese nuevo contrato va a determinar mucho más fuerte la dependencia porque ahora vamos a tener que vender productos y comprar los productos manufacturados esto sería la segunda gran etapa que va a llegar hasta el imperialismo que Lenin va a trabajar y hasta prácticamente el siglo XX el capitalismo tardío que es el que estamos viviendo surgiría después de 1945 va a ser la emergencia de Estados Unidos y de revolución a muchos niveles especialmente va a ser la nueva presencia que quiero analizar más detalladamente porque ahí la teoría de la dependencia aparece como una teoría para explicar la dependencia latinoamericana en esta modernidad tardía modernidad tardía que para Estados Unidos significa en 1945 tomar la hegemonía del sector primero voy a decir Estados Unidos está ante la Alemania derrotada pero reconstruida con el plan Marshall ante la Unión Soviética Unión Soviética de Stalin entonces reconstruye Alemania que era su enemigo para ahora luchar contra el nuevo enemigo que es el socialismo de Stalin y ahí entonces hace el plan Marshall pero también hace lo mismo en el oriente porque el Japón era su enemigo y ahora le reconstruye al Japón para poder justamente parar a la China de Mao que es el socialismo en la otra parte esto le lleva a Estados Unidos nueve años exactos ni uno más ni uno menos es la reconstrucción de la hegemonía norteamericana en el capitalismo tardío y en 1954 nueve años después del 45 es involucrado contra Arbenz en Guatemala caída de Ego en Brasil y Vargas la caída del 55 en el Perón y todo el populismo latinoamericano que era la pretensión de un capitalismo escuchen periférico autónomo del capitalismo central y por eso que me interesa la teoría de la competencia en que en América Latina desde 1930 hasta 1954 se dio la pretensión de un capitalismo nacional independiente Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas hablaba de socialismo pero en realidad era un capitalismo proponía la unión la confederación de empresarios confederación de obreros y confederación de campesinos son tres clases pero la confederación de de los propietarios de los empresarios es una confederación burguesa por eso es que he dicho ya se confía se confía el petróleo las minas y demás para tener energía suficiente para que ese capitalismo nacional comience la revolución industrial en 1930 tiempo después de Inglaterra y vaya creando la clase obrera que nace la clase campesina y se habla contra Estados Unidos y contra el imperialismo entonces esta etapa es justamente una etapa la más prestigiosa de América Latina porque fue un auténtico proyecto de autonomía nacional pero en el 54 Estados Unidos hegemónico ya del centro va a ejercer la hegemonía sobre América Latina y va a ser la caída de los populistas declarados dictaduras y vamos a ver qué doctrina se va a proponer por ejemplo en África la caída de Nasser y muchos otros África y en el Asia Zucarno y muchos otros quiero decir que después del 45 las colonias inglesas francesas holandesas del África y el Asia se liberan Bergeria todo el África la India Mahat Bakandi es una gran lucha de emancipación de los poderes europeos ¿quién instiga esa liberación? Estados Unidos porque ahora van a quedar dependientes de Estados Unidos en un nuevo tipo de colonialismo no del tipo europeo entonces tener países africanos y la misma India y demás que se independizan de Inglaterra Francia Holanda etcétera van a quebrar manos de una nueva etapa del capitalismo hegemonizado por Estados Unidos igual que los otros y entonces ahí entramos en la etapa de lo que se llama la década del desarrollo y voy a explicar después la teoría que esto supone y cómo había que criticar dejemos ahí la historia de Wallenstein con algunos condimentos que yo agrego voy a decir no es solo Wallenstein esta visión segundo punto Marx hablaba de que el capital tiene una acumulación originaria voy a decir me vuelvas todo es decir el capital en su origen tiene un dinero que no es capital sino que es un dinero o una riqueza que ha sido lograda antes del capital o fuera del capital por eso que dice Marx la confrontación originaria fue del dinero y el posesor del dinero con el trabajo y el posesor del trabajo y mostré como este dinero no era todavía capital ese trabajo no era todavía capital ese trabajador era un pobre que debía vender su propia temporalidad para poder recibir un dinero y por esto el pago del salario entraba a la fábrica y ahora el trabajo se transformaba en capital el trabajo subsumido por el salario en el capital es capital mientras que trabaja para el capitalista pero el dinero originario no es dinero perdón no es capital sino dinero y por eso ese dinero tenía que ser acumulado no capitalistamente Rosa lo sonido y vale la pena leer el texto de Rosa aunque lo voy a proponer después a ver si lo leo ahora bueno enseguida lo voy a leer Rosa Luxemburgo muestra como el capital no solo tiene dinero no capital o es decir acumulación originaria en su origen allá en el siglo 12 en las ciudades europeas por la conquista américa del 16 sino que sigue siempre teniendo acumulación originaria pues sigue siendo siempre subsumiendo riqueza que no es capitalista pues es decir al origen hay un dinero o riqueza tengo dinero que se transforma en capital y este capital tiene un proceso pero la Rosa muestra como siempre va a haber en todo el proceso riqueza que no es capital y que ayuda al capital a suplir la baja tendencial de ganancia vimos que como había más capital fijo y proporcionalmente menos de salario hay una baja de la tasa de ganancia o es decir que como gasto mucho en maquinaria y gasto poco en salario pero el plusvalor sale del salario a medida que tengo más composición orgánica o desarrollo el instrumento industrial va bajando la proporción del salario y va bajando la ganancia entonces en realidad no es así sino que el capital va perdiendo la tasa de ganancia y esto es grave entonces ¿qué pasa? hay nuevas riquezas que no es capitalista y vuelve a levantar la tasa que después va a bajar entonces hay una acumulación de riqueza o de dinero continua en el proceso del capital justamente esa riqueza viene de la periferia y somos nosotros los que aportamos continuamente nueva riqueza al capital central entonces en el capital central hay una acumulación originaria pero hay sobre acumulación exterior y eso es el colonialismo el colonialismo es la periferia que está dominada militarmente y de la cual el capitalismo europeo va sacando siempre riqueza pero no capitalista sino precapitalista que le va permitiendo crecer pero al capital periférico aún al capital es decir si hubiera un capitalismo periférico no tiene donde sacar su acumulación originaria sino que tiene una infra acumulación y entonces realidad está estructuralmente crisis nunca logra tener sobre acumulación originaria entonces el capital que le permite a capital central el suplir la caída de la tasa de ganancia es el capital periférico que le da riqueza pero él nunca sale de su crisis es estructuralmente crítico porque no logra acumular y es lo que nos ha pasado prácticamente hasta ahora que no se logra la acumulación claro en este momento hay otras maneras de acumular pero justamente es la acción de riqueza de un pueblo que se empobrece en México 55% de la población en la miseria o es decir la acumulación del centro es mayor y continua la acumulación en la periferia que es raquítica y está en crisis y por eso entonces hay un déficit de acumulación originaria en el capitalismo periférico hasta hoy estoy hablando del capitalismo no estoy hablando de la posibilidad de un régimen por ejemplo socialista que rompiera esa relación y además el capital central es el que hace la revolución industrial y tiene una gran composición orgánica entonces el capital periférico viene diacrónicamente siempre retrasado sincrónico es lo simultáneo y diacrónico es lo que viene en el tiempo entonces cualquier novedad que tenga el capital central la revolución industrial se va a refractar en el periférico no en un tiempo uno sino en un tiempo dos un siglo y medio después y entonces los grandes inventos del capital central van a repercutir en la periferia mucho después cuando ese invento ha dejado de ser de punta y ya no interesa en realidad recién en ese momento empezaremos nosotros a utilizar esas novedades tecnológicas para producir pues diacrónicamente estamos siempre retardados y por eso entonces que en la competencia estamos produciendo siempre con mayor valor y por lo tanto nos extraen plus valor de ahí en la página 170 ustedes pueden ver un esquema y yo voy comparando digo presupuesto histórico estructurales tecnológicos diferentes y también espaciales en el desarrollo y de acumulación originaria determina por una parte el capital central es un capital con sobre acumulación y es cercano tiene mucha riqueza y puede conectarse entre ellos el capital periférico tiene una acumulación originaria deficiente y además es lejano entonces en 1930 empezó la revolución industrial en México casi con Láser o Párbaras en el 34 estábamos atrasadísimos y Gustavio Paz lo dice con esa metáfora que ya les decía llegamos a la fiesta cuando estaban levantando los montanes podemos decir siempre llegamos tarde pero al mismo tiempo el capital central es abundante dinero porque puede vender y es abundante Inglaterra tenía dinero Alemania tanto porque no estaba tan desarrollado como Inglaterra bueno nosotros nos va a faltar siempre cuando estamos primero fuimos esquilmados en el colonialismo que por un monopolio decretado por ellos sacaron todas las riquezas sin pensar ni ni nada por ello pero el derecho de los colonialistas ¿quién puede no aceptar eso si estaban imponiendo con las armas su violencia y se aceptó pero es un problema económico y entonces el valor transferido al centro hace que sea en caso el dinero y además el capital central tiene salarios altos aunque pueda producir bienes con menor valor por unidad de producto tiene mucho más salario el hombrero por lo tanto tiene más mercado el producto de la industria en el centro capital periférico tiene un salario bajo no tiene un buen mercado nacional y por eso que a veces produce para el centro y no para el mercado nacional porque no hay Arbenz 1954 en Guatemala exigió la United Food mayores salarios y la United Food que era propietario de un diputado del Congreso norteamericano dijo que era comunismo y hasta el absobispo de Guatemala dijo que Arbenz era un comunista lo único que quería era que aumentando el salario de la United Food los obreros tuvieran más dinero y podía empezar una revolución industrial en Guatemala que era un mercado interno era un proyecto capitalista pero periférico de autonomía imposible fue absolutamente liquidado y se dio un golpe estado fue el primero porque fue el primero de los golpes de estados contra la pretensión de autonomía de la burguesía nacional latinoamericana y el marxismo esto lo consideró como una cuestión cualquiera pero Marx dijo la relación de un capital con otro no es la misma del capital con el trabajo esto es explotación del obrero pero esto puede ser explotación de un país y es un problema también que Marx planteó y es el que yo estoy planteando Arbenz tenía un proyecto capitalista sin embargo era contrario al capitalismo norteamericano y hubo una lucha entre las burguesías la burguesía del centro y la burguesía de la periferia y había una relación social de dominación así como el obrero es dominado por el patrón una burguesía puede dominar a otra burguesía y extraer lo plus valor también un país socialista periférico como Cuba puede proferir valor no digo plus valor a un país capitalista no socialista central como la unión soviética y el Che Guevara en un congreso en Algeria dijo que dentro del socialismo había también explotación hacha desvalió el fin de sus carreras y se fue a Algeria primero y terminó en Bolivia y Castro lo pudo defender él también demostró que dentro del socialismo había un cierto centro y periferio entonces veamos la diferencia entre un capital central y un capital periferio tercera tesis la que explica todo esto es la llamada ley del valor es una cuestión muy simple y que se explica rápido Marx llama ley del valor la siguiente todo valor es producto del trabajo humano no puede haber valor de cambio producido por la naturaleza ni por el capital la sustancia del valor es el trabajo humano y ese valor transita en todas las determinaciones del capital y entonces en estos problemas lo que están viendo es cómo transita el valor vuestra base de la periferia hacia el centro y la cuestión es justamente el tema del valor ya le he dado el ejemplo de la de la cuestión más dijo que en Robertos en la cuestión de la renta diferencial la cuestión era y ya lo he explicado pero lo repito ¿por qué un meser tierra paga mayor venta y una peor tierra paga menos? La solución era porque la mejor tierra produce más porque es más fecunda y la peor tierra produce menos porque es menos fecunda y por lo tanto la mejor tierra puede pagar más renta más dice si la naturaleza produce valor toda la economía se vuelve irracional y entonces dice Marx la frasecita clave lo único que he probado teóricamente es la posibilidad de la renta absoluta sin violar la ley del valor si la tierra más fecunda produce valor hay valor que se produce por el trabajo humano y la ley del valor dice todo valor de cambio es objetivación del trabajo entonces Marx le da la vuelta a la cosa y después de muchas discusiones con Robertus y donde describe lo que es la ganancia media y de ahí la categoría precio de producción termina Marx diciendo si en efecto la tierra más fecunda produce con menos trabajo el mismo valor que la tierra menos fecunda entonces responde la cosa pero desde el trabajo no desde la consistencia física vuelvo a repetir miren el razonamiento si hay una tierra que físicamente es más fértil decía produce más valor que físicamente una tierra que es infértil produce menos valor pero entonces que produce el valor en la naturaleza y no el trabajo Marx dice lo contrario dice si la tierra más fértil produce más valor es porque es necesario menos trabajo para producir el mismo valor porque en vez de trabajar ocho horas con cuatro horas ya la tierra me permite producir pero el que da valor es el trabajo no la tierra entonces la ley del valor es lo que nos explica que todas estas transferencias al fin son trabajo humano y por lo tanto detrás de toda esta exigencia hay un humanismo ético lo que pasa es que hay una humanidad que está dando trabajo o vida a una humanidad central que es la que está aprovechándose todo esto que es la teoría de la dependencia no se no viene explicado nunca miren les quiero leer un texto de mi amigo gran intelectual el otro día me invitó a dar una conferencia en Brasil en los países del del UNISUR pero estaba aquí en México no pude ir lo hice por internet y salió muy bien se llama Teoteno dos Santos miren Teoteno define un poco este tema de la transferencia leo la página 171 abajo dice así Teoteno nos habla de transferencia negativa que se explica en parte por el intercambio desigual comercial y se profundiza en el pago de intereses así así explica la dependencia en lo mejor de su definición no usa ninguna categoría de mar y no explica cómo se produce esta transferencia que de paso dice transferencia negativa no entiendo mucho qué significa claro es una transferencia que nos hace perder algo pero el intercambio desigual comercial y la transferencia hemos visto no es comercial sino el probador mismo del producto en la competencia entonces hasta los mejores hierran ciertos puntos esenciales y ahora quiero centrarme en el tema de esta tesis 11 que es que la competencia en realidad es muy parte es muy poca parte de la relación entre el capital central y periférico la mayor parte de la relación es por monopolio y vamos a ver que hay muchos mecanismos de monopolio por lo cual continuamente y de una manera estructural estamos transfiriendo valor y ni nos damos cuenta ver los economistas capitalistas que gobiernan no saben enunciarlo sino el nuevo como transferencia de valor sino la realidad de la economía y en nuestros días mismos el proceso se ha acelerado al infinito pero entonces debo explicar de nuevo lo siguiente que nos llevaría largo para explicarlo bien pero lo quiero repetir la dependencia va a ser el momento esencial y hay un momento fenoménico donde esa esencia se manifiesta y esa manifestación como es fenoménico son fenómenos son modos de aparición de esencia esta es la estructura de las categorías lógicas de Hegel la esencia no se ve como ya les dije una vez la esencia de este acto es un acto pedagógico un maestro o un colega está exponiendo a tu grupo discípulo o de amigos esta relación es una relación pedagógica pero no se ve la pedagogía está detrás y es la que explica todo lo que hay aquí la luz alguien que hable otro que está sentado que está escribiendo Mikkelstein decía un caso más claro las reglas del juego de cualquier juego son la esencia y el jugar es lo que aparece si yo sé cómo se mueven las fichas del ajedrez entonces puedo entender las reglas están aquí y el partido de ajedrez es lo que aparece pero si yo no sé las reglas yo veo que muevo un peón un alfín una torre y no sé qué está haciendo ese personaje pues en un partido de fútbol hay unos goles tirando para un lado y otros para el otro y si no sé las reglas no entiendo lo que pasa y mucha gente que no se interesa por algo no le interesa por eso porque no conoce las reglas las reglas sería la esencia lo arreglado es lo que aparece entonces la esencia la transferencia es la teoría de la dependencia que se juega al nivel de la competencia como ley del mercado por competencia que es económica en cambio el monopolio ya vimos no es económico el monopolio se impone por reglas no económicas por ejemplo el comunalismo no es económico como tal sino prácticamente militar se impone un sistema que luego tiene que cumplir claro extracción de riqueza pero no hay una ley económica hay un sufragio de violencia que es extraeconómico ustedes miran siempre se juega ajá y quiere decir entonces que la economía está también determinada por ejemplo por la política y la política no es una superestructura sino que es tan infraestructuras como la economía porque vemos que pasa la economía misma la economía colonial pone la conquista militar y entonces esta no es supra sino que está debajo la economía entonces lo que aparece son los fenómenos y los fenómenos son monopolio la manera de transferencia en concreta son distintos tipos de monopolio que han sido impuestos por la dominación extraeconómica y por eso el economista liberal o clásico o neoliberal va a querer explicar las cosas de las leyes económicas pero la verdad es que está encubriendo el momento de la violencia y el momento de la transferencia de una cantidad de cuestiones y dice bueno esto es un país subdesarrollado tiene que imitar a los países desarrollados ya lo veremos enseguida la primera violencia y la primer monopolio de la modernidad en la primera etapa de 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 la primera de la conquista de américa y del primer imperio en el mundo el imperio azteca aunque no pareja méxico fue el primer imperio fuera de europa conquistado y la conquista fue pura violencia militar no hubo ninguna argumentación para llegar al consenso como querría saber más bartolomé de las casas dijo que debía haberse impuesto la doctrina cristiana por argumentos y por ejemplos pero no se hizo así por eso bartolomé de las casas criticó la conquista y fue el primer antidiscurso crítico de la modernidad pero no empieza con de cartes en 1637 con la publicación del discurso del método en amsterdam la segunda etapa de la modernidad temprana holanda sino que bartolomé de las casas lo dice en 1514 en cuba en santiespíritu dice la conquista es una falta moral y entonces la crítica a la implantación de la dominación sobre el monopolio el mismo bartolomé tenía unos indígenas que le trabajaban para él gratis porque eran encomiendas y era un sistema económico pero monetálico donde ni salario había pero había plusvalero cuando la riqueza pasaba el atlántico no aquí porque no había salario entonces la conquista que traza la riqueza sin contraparte era un ganatorio total el historial hombre pero después hay una violencia que se suma a la violencia y que es muy simpática hay muchas películas que es la piratería ¿quién eran los piratas ingleses? ¿por qué? porque habían llegado tarde a la conquista Morgan y todos son ingleses robaban a las carabelas españolas en la plata que habían robado a los indios puede decir que eran ladrones de ladrones pero la piratería fue el origen del imperio inglés ni siquiera como los españoles que algo trabajaron de sus manos pero poco porque explotaban a los indios los ingleses ni eso se la robaban a los españoles y se instalaron justamente en el centro del Paribe en la pequeña isla de Jamaica como le llaman Jamaica y ahí está Pez Royal y la gran capital de los piratas y después la esclavitud la esclavitud ya fue eterno porque eso tampoco es una relación propiamente económica claro se tomó un ser humano y se le dio el título de esclavo y se lo vendió pero en realidad fue un acto de absoluta violencia entonces el origen del capital como decía Marx viene chorreando sangre y no no es realmente desde el dinero como dinero originario fue un dinero que no era económico solo sino político de la dominación y esto es el tema justamente que quería que quería indicarle miren lo que dice Rosa Luxemburgo es por ello que Rosa Luxemburgo llegó a la conclusión de que comillas la acumulación en los países desarrollados centrales es imposible en un medio exclusivamente capitalista solo solo por la expansión gestante a nuevos dominios de producción y a nuevos países ha sido posible la existencia y el desarrollo del capitalismo de aquí que la violencia guerra revolución catástrofe sean en suma el elemento vital del capitalismo desde su principio hasta su fin Rosa Luxemburgo siempre hay un dinero y una riqueza que surge de fuera del capital ¿quiénes son esos mecanismos fenoménicos por el que se transfiere valor de la periferia al centro? voy a recordar al menos seis seis mecanismos que no son en la competencia pero que están en el mercado mundial desde el horizonte de la competencia el primero es donde los subdesarrollados y lo digo sin precisión marxista venden productos a los países desarrollados pero como ellos no tienen el poder del mercado entonces lo venden por debajo de su valor entonces por ejemplo los que venden café lo venden menor del precio del mercado o los plátanos del United Food y entonces hay un precio final en el mercado mundial que hay un monopolio de los sembradores como ellos no compran bajan el precio y si no que se pudran entonces ahí ya hay una desproporción económica pagan menos de personas que compran y si ellos no lo compran o no me lo compra nadie entonces me baja el precio al bajar el precio no hay ni siquiera un intercambio desigual hay simplemente una baja del precio por lo tanto el capital periférico pero en un país socialista periférico vende por debajo de su valor y pierde valor pero puede tener ganancia porque la transferencia es menor que el valor que ha obtenido podría sacar más valor si sobre explota a sus obreros en la producción del café entonces no hay problema de los sembradores porque ellos son los que pagan y por lo tanto esto ya no es competencia ejemplo es violencia segundo la inversa pero con otro tipo de productos el maracolio de los que venden productos que son necesarios a los países subdesarrollados y que por ejemplo son las maquinarias con los cuales se producen productos entonces como ellos son los únicos que los producen pueden poner precio por sobre el mercado o sobre el precio de producción medio entonces venden maquinaria pero más caro de lo que lo pueden vender en Europa Estados Unidos a los países subdesarrollados entonces ahí hay monopolio de vendedores y es lo más frecuente esto es lo que se llamaba intercambio desigual porque uno vendía más barato de lo que tiene el valor de lo que vendo el café y el otro vende más caro su maquinaria y es interesante cuando uno va a Marruecos hay unas mezquitas y también unos centros de estudio con mármol de Canadá el mármol más precioso de Italia trabajado y se cambiaba un kilo de mármol de Carrara por un kilo de azúcar el azúcar era tan valioso como el mármol de Carrara trabajado ahora se tendrían que vender toneladas de azúcar por un objeto de mármol de Carrara la materia prima fue perdiendo valor por ser vendida por los países del sur el tercer mecanismo es el mecanismo que se produjo allá en los años 70 por la crisis de la superproducción industrial en el centro de Estados Unidos y en Europa hubo una superproducción no valía la pena meter dinero en la producción porque no había compradores entonces supirables de dinero entonces el dinero también se puede vender fueron grandes préstamos que el capital norteamericano y europeo hizo por ejemplo a América Latina que va a coincidir con la doctrina que ya les he explicado después del 54 que nosotros no teníamos para la producción suficiente capital y tecnología pero capital y dinero entonces nos dieron dinero y ese dinero fueron cuantiosos préstamos préstamos a los países que en verdad no lo habían obtenido ni lo necesitábamos sino que nuestras élites fueron engañadas o mejor fueron atraídas por la participación en el negocio y ese dinero que en el centro no podía invertirse en la industria fue dado a la periferia como préstamos ¿qué pasa? hay que pagar el interés y ese interés es transferencia de valor puro y entonces empezamos a quedar endeudados y ellos son los que fijan también la tasa de interés y se llegó a pagar 10 9% de la tasa de interés no había la manera de pagar la deuda y entonces la deuda se prolongó debo decir que esto no es del siglo 20 ni 21 empezó en el 19 un gobierno de América del Sur como Rivadavia pidió un préstamo en Londres en 1824 y lo terminaron de pagar por 1850 y pagaron 10 veces más de lo que había pedido el Estado es lo que nos está pasando a nosotros con las neudas que de paso hicieron no solo los privados sino hasta las transnacionales y fue tosado al Estado esto fue en asalto del siglo y fue alosado al Estado sin participación ni de la Cámara de Diputados sino por decreto presidencial de tal manera que había capitales de Monterrey capitales de transnacionales y capitales privados deuda del Estado también que se sumaron y el Estado fue responsable de pagar la deuda porque en la crisis ya nadie lo podía pagar y después el Estado mexicano empezó a pagar la deuda de todos los capitales que debían y debidamente nadie hizo previsito para pedirnos la 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 decisión de asumir la deuda hasta del capital privado y eso es lo que hicieron a espaldas del pueblo y entonces esto es una transferencia gigante de valor y de valor que se sigue acumulando México paga 15 o 20 mil millones de dólares por año de la deuda al capital central porque las transnacionales parece que fueran parte de un capital mundial que se expande haciendo beneficio a la tierra y hay que entender de qué se trata allá en 1954 había en América Latina un capitalismo industrial nacional que producía bienes de consumo medio ventiladores camas refrigerantes cosas de este tipo no podía producir hábitos pero en algunos países se producían avionetas en fin proyectos medios en 1954 con el golpe de Castillo Áramas en Venezuela que se expandió por toda América Latina y destruyó a todos los proyectos nacionalistas que fueron llamados tepulistas el capital periférico perdió capacidad de presencia y empezó la organización y ya se los he dicho de las transnacionales con el argumento de que faltaba capital y para esto se hacían préstamos y había que pagar interés pero faltaba también tecnología y entonces nos necesitaban tecnología para sustituir las importaciones ya lo he explicado pero lo vuelvo a repetir si un Chevrolet se produce en Detroit hay que ponerlo al Chevrolet Auto en México para ponerlo en México México tiene que pagar el dinero dólares y esa vez se consigue por la exportación de maíz o lo que fuere era el pago por importaciones entonces se habló de la sustitución de importaciones ahora tenemos importar la fábrica la vamos a sacar de Detroit y la vamos a poner en México y el Chevrolet lo hemos producido en México entonces ya el México es un auto si no lo compra con peso en México la importación ahora ¿qué ha pasado? su cuerpo productivo en el país periférico y entonces esto nos va a demostrar no va a ser la globalización tan cacareada lo que se globaliza en la tierra es el capital financiero eso se hace mundial y el capital financiero puede estar en todos los bancos de la tierra ahora el capital mercantil también se puede mercantil también se puede globalizar globalizar la Coca-Cola se puede meter en cualquier parte pero hay otro que es el capital ya lo dije industrial cuando expliqué la diferencia entre capital industrial mercantil y financiero esos los tres círculos que le expliqué en la clase anterior entonces el capital industrial es la fábrica pero no solo la fábrica el capital industrial tiene medios de producción pero tiene trabajo y el trabajo es el trabajo humano y el trabajo humano es el salario no solo el salario es lo que se le paga al obrero pero al obrero una corporalidad viviente que ocupa un lugar de espacialidad y ocupa un lugar en la periferia y en la periferia he dicho los salarios son bajos entonces el capital industrial que va en Detroit y se pone en México si parece que se universaliza pero no es verdad pone en México su composición orgánica y absorbe el salario bajo pero para poder absorber un salario bajo tiene que haber un país tiene que haber fronteras que no permita pasar un obrero de un país de salario medio bajo a un país de salario medio alto y para eso tiene que existir el estado entonces es interesante Negri Antonio dice está el imperio los estados desaparecen si desaparecieran los estados los trabajadores del mundo podrían circular por todo el mundo y habría un salario medio mundial y sería lo mismo producir algo en México que en Nueva York o en Texas pero pasar de Ciudad Flores las fronteras y volver al sur lo que se hace es pasar de un país con salario bajo a un país con salario alto y a 10 kilómetros puede haber una gran diferencia esa gran diferencia es la que yo explico en el esquema de la página 178 ese es el esquema de las transnacionales que es la manera de no es lo que voy a decir de explotar la es fetichismo de la globalización si el capital se globaliza y de esta manera todo el mundo se moderniza lo que se globaliza es el capital financiero el capital mercantil pero se entra a un nuevo tipo de competencia que transfiere valor del centro de la periferia al centro pues no es una globalización homogénea sino que es una globalización diferenciada y esto es lo que se oculta está así con el mundo se globaliza pero hay un capital central y hay un capital periférico y hay transferencia de valor en esa pretendida globalización ¿cómo se hace? miren que simple y el esquema se lo demuestra en el centro el capital tiene alta posición o gran significa tiene gran tecnología miren las tienditas 8 el Walmart 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 usted mira bueno es una tiendita cualquiera no tiene un alto desarrollo organizativo que no tiene ninguna tiendita mexicana tiendita de organización una utilización de la computadora la distribución de lo que vende el modo de distribuir lo que vende todo 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 esto pudiese ser en Estados Unidos es un ejemplo pequeño lo mismo lo volván a sus mercados tienen una manera de organización un pago de salarios mínimos una chempra gigantesca de productos que les permite mucho mayor ganancia es preposición orgánica pero quiero decir cuando ya es una industria que tiene maquinaria que produce productos manufacturados entonces el capital central tiene más preposición orgánica tecnología pero al mismo tiempo en el capital del país desarrollado pero que solo es norteamericano alemán y francés tienen que a su vez tener un salario muy alto porque se paga mucho al obrero entonces una fábrica de un capital nacional norteamericano tiene alto salario y alta tecnología pero ahora si esa transnacional se pone en México va a poner alta tecnología pero va a observar un salario muy bajo porque aquí se paga poco entonces miren la transnacional yo digo va a ser una excelente competencia a dos bandas competencia va a competir con los capitales mexicanos nacionales que tienen bajo salario pero tienen bajo tecnología por lo tanto el capital mexicano medio va a traducir el producto con 12 de valor mientras que la transnacional tiene un salario bajo porque la fábrica está puesta en la periferia pero como tiene alta composición orgánica produce menos valor produce el mismo producto y ahora tenemos competencia en 10 es decir la transnacional puede fundir todos los capitales nacionales y es lo que está haciendo nuestros ojos todas las tiendas se cierran porque aparecen oxos todos los mercados se cierran porque aparecen Walmart pero al mismo tiempo todos los aparatos electrónicos etcétera etcétera es la invasión de lo que se llama el tratado libre de comercio es lo que delibre el tratado libertad financiera total se compran se venden dólares no hay problema comercial casi total puede comprar cualquier provecho norteamericano pero está desapareciendo el capital nacional y la burguesía nacional se lo está tragando la 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 burguesía transnacional con la competencia porque tienen más composición orgánica entonces fue la destrucción de la producción nacional y la desaparición de la burguesía nacional eso es lo que produce un tratado libre de comercio porque no puede resistir el el burgués periférico a la composición orgánica del centro pero esto que significa que las ganancias de la transnacional pasa de la periferia al centro porque la central de la transnacional se encuentra en Estados Unidos en Alemania o en Francia que hay transferencia de valor y eso lo perdemos pues si el que va a un opso y no a una tiendita transfiere por valero a Estados Unidos y el que va a la Walmart no es lo mismo que si va a un mercado mexicano aún dentro del capitalismo pero qué pasa en el centro con la transnacional miren qué cosa en el centro hay capital nacional central puede ser un capitalista que tiene una fábrica en Estados Unidos pero que no ha puesto ninguna en México ni en la India ni en ningún lado trabaja con el salario alto norteamericano y con la misma tecnología que la transnacional pero entonces hay una competencia entre la transnacional que trabaja en el centro y en la periferia del capital central que trabaja siempre en el centro este produce mucho valor porque paga un salario mayor 12 y aquí absorbe el salario de la periferia y pone el producto en Estados Unidos y entonces produce per 10 y funde en la competencia al capital nacional central y ahí ustedes ven un poco la diferencia entre los demócratas y los republicanos los demócratas se inclinan a potenciar el capital nacional se inclinan un poquito los republicanos están entregados a las transnacionales entonces hay una cierta también contradicción en Estados Unidos porque las transnacionales yo digo ganan a dos bandas tengo el capital periferico porque tienen más composición orgánica y contra el capital nacional de los países centrales porque absorben un salario más bajo de la periferia entonces la globalización es aparente si aquí no hay un frontera donde hay que presentar un pasaporte no hay diferencia de salario y no hay negocio de la transnacional necesitan el estado periférico y que me hablen de que se está disolviendo el estado el estado está fuerte y aún para el neoliberalismo es necesario el estado para retener una media de salario bajo cuidado ese estado también puede ser la protección de intereses nacionales y puede ser Venezuela que de pronto adquiere la nacionalización fuerte del petróleo y entonces crea un mercado también periférico de reposición puede ser que puede haber un estado que retiene el salario bajo y es un estado de oposición pero también puede haber un estado periférico que protege a la población del intercambio y de la competencia y permite entonces un desarrollo en fin estos son mecanismos de transferencia de proponer y es monetario pero en el caso de las transnacionales no en el caso de las transnacionales es competencia porque es competencia pero son desigualdad en la composición orgánica el quinto método mecanismo ya no es veramente el préstamo a interés de los años 70 que continuó sino algo que se experimentó primero en México y se ha experimentado en otras partes es la quiebra del estado periférico es justamente la quiebra de los bancos que sacan su capital hacia los países centrales se declaran en quiebra y el estado los sale a salvar y entonces se logra una deuda interna gigantesca como la Fematroa pero al fin esos bancos son también comprados por bancos transnacionales y por lo tanto es transferencia de valor de la perifaria entonces el Fematroa ahora ya tiene vendido sus deudas a capital transnacional y lo que pagamos los bancos por el Fematroa que es esa deuda que tomó el estado al salvar los bancos significa también un enorme traspaso de capital hacia el centro esto es un negocio que esquilma los estados y esa manera de explotar al estado se produce aún en Estados Unidos pues si una guerra de Irak hace que Estados Unidos organice una guerra el estado y además después le propone a transnacionales que reconstruyan Irak como negocio de capital privado y estos lo pagan por ayuda del estado entonces ya no vale siquiera explotar otros capitales sino se explota al estado y entonces el estado es el que se hace responsable de la deuda ante el capital financiero y existe un último mecanismo el sexto pero me irá un poco más rápido y es algo evidente ante nuestro Sheffield es que a su vez las armas son reducidas y son productos pero había un texto así semita que decía la espada se transformó en arados o es decir de la guerra se pasó a la paz y a la agricultura se habitan una época en que el arado se transforma de espada entonces la guerra es un infinito camper de producción que compensa la no posible producción para un mercado subsaturado que ya no tenemos entonces la producción de guerra es prácticamente infinita se pueden producir armas cada vez más es notable en 1989 fue la derrota de la unión soviética se terminó la guerra fría uno decía Raúl ahora va a venir la paz porque ya no hay oposición ya estaría espléndido que los norteamericanos aún presentaran un proyecto de una paz americana mundial no no fue así de inmediato lo que se propuso de Bush fue y antes con Bush padre un proyecto norteamericano de dominio mundial que nunca había existido en la historia humana nunca un imperio había dominado todas las tierras y Estados Unidos lo propone y fue feroz porque ahí empezó la guerra del Medio Oriente porque dijo ahora podemos entrar al Medio Oriente nadie nos soporta y siguieron guerras y guerras y guerras por decir ¿por qué siguen las guerras? por ese mecanismo también de producción y debo decir ese también es un enorme mecanismo de transferencia de plur valor de la periferia al centro porque ellos organizan las guerras y hacen que los países pobres sepren las armas y compren las armas contra enemigos que ellos mismos inventan por ejemplo Argentina y Chile compraron enorme cantidad de armas en la guerra de las Malvinas cuando hubo la guerra contra Inglaterra pero los chilenos estaban temerosos de una invasión y compraban los dos y así en muchos otros países ahora la producción de del arma es la producción de una mercancía inútil yo diría no tiene valor de uso o su valor de uso en la muerte voy a decir es un valor de uso contradictorio es un valor de uso cuya utilidad es liquidar la utilidad pero eso que también económicamente no es rentable como tal porque lo invertido en un arma no da ningún tipo de valor posterior si yo compro un arado pues trabajo en la agricultura y vendo el maíz entonces el arado produce el maíz pero un arma no produce nada positivo lo único que sí garantiza la dominación y el establecimiento del monopolio por el que yo le traigo valor al otro donde lo domino por las aguas y entonces claro es irracional pero tiene su lógica además esas grandes compañías armamentistas se han transformado en el que usan el mayor parte del presupuesto de Estados Unidos Estados Unidos produce más armas que todos los países en la tierra sumados incluyendo los europeos entonces es un partida monstruosa y las grandes compañías y las grandes universidades están ligadas a ese negocio negocio que no depende de la democracia de negocio miren el esquema mío muy chiquito de la página 181 donde yo pongo arriba al presidente y al departamento de Estado los que tienen las conexiones con las corporaciones transnacionales de armamento que venden armas no solamente al ejército norteamericano sino a muchos ejércitos en la tierra incluyendo al mexicano y esto dirigido por el pentágono y estos son los que dirigen ahora yo hago unas flechas indicando la intervención del congreso pero en realidad el congreso no interviene en nuestras decisiones voy a decir que el pueblo norteamericano no decide sobre estas cuestiones armamentistas ahora estos tienen a su vez la ciencia y la tecnología ligada a esos proyectos de las corporaciones y Harvard Cambridge y las grandes Cambridge no sino que Penn Cambridge y Yale y Princeton y todas reciben millones de dólares para cumplir proyectos del pentágono que son proyectos armamentistas y entonces esto también tiene su ciencia y tecnología y para teoro tiene una población que vive del impulso el armamento del cual muchas veces son latinos en San Antonio por ejemplo hay grandes fábricas de armamento y casi todos los obreros son latinos y la mayoría mexicanos claro están sin trabajo y se ofrecen a quien sea pero ellos están produciendo el arma con la cual de alguna manera se va a explotar y se va a matar el hermano pero lo trágico es que hay población que defiende esta industria armamentista que es otra manera de extracción de plusvalor porque digo ellos venden el arma que ya no necesitan que ya no es de punta a los ejércitos de la periferia que se lo compran y estos lo compran para reprimir a sus pueblos para tenerlos ahí en los depósitos que se van oxidando pero es manera de perder valor en este intercambio son seis mecanismos y hay más nueve púligos porque no por competencia sino fuera parte de la competencia en las transnacionales que se transfiere entonces riqueza que es valor y que es vida entonces porque nosotros no podemos mover la maquinita y pagar en pesos que como hacen los norteamericanos los norteamericanos mueven la maquinita y un dólar tiene el respaldo un papelito que no vale ni un centavo y sin embargo vale como un dólar y todo el mundo lo acepta Estados Unidos continuamente produce dólares sin respaldo pero todos lo aceptan porque está en respaldo de el capital norteamericano es el único que puede hacer eso ni siquiera lo puede hacer los chinos y no lo puede hacer Europa por eso es que algunos como los europeos y los chinos les interesaría liberarse del dólar como dinero en reserva pero les cuesta tanto sus propios ahorros lo tienen en dólares entonces si liquidan al dólar como una moneda preponderante sus propios ahorros se aniquilan entonces tienen que defenderlo porque están agarrados pero en fin esto es otro mecanismo de transferencia de pulvalor que ni siquiera es competencia es directamente violencia bueno con esto más o menos obtenemos la visión que la tesis 11 mecanismos de extracción de vida de la periferia hacia el centro a nuestros jefos vemos el diario y vemos que el petróleo mexicano se va a privatizar aunque digan que no y esto supone una gigantesca transferencia de valor de la periferia al centro van a enriquecerse mucha gente nuestra va a ser concentración de riqueza y va a ser muchos capitales extranjeros que se van a llevar riqueza directamente por una donación de los nuestros seguimos Rodolfo a ver